Una empresa contempla instalar un parque eólico marino en la entrada de la ría de Vigo. Estaría a unos 40 kilómetros de las Islas Cies. Este proyecto todavía está en estudio, pero de implantarse, la empresa señala que no va a afectar ni a la actividad pesquera ni tampoco al tráfico marítimo vigués. Vamos a ver qué opinan los vigueses. ¿Estáis a favor de las energías renovables? Sí, claro, ¿quién no? Sí, yo creo que sí. Sí, claro. Sí, totalmente. Ah, sí, claro, sí. Claro, por supuesto. Sí, como para no estarlo, pero sí. Sí, por supuesto, claro que sí. Están contemplando la posibilidad de instalar un parque eólico marino a la entrada de la ría de Vigo. ¿Qué os parece? Bueno, habría que ver qué impacto tendría sobre la fauna marina y sobre ese ambiente específico. Pero siempre que sea energía renovable, suena bien, a priori. Tenemos que combatir el cambio climático y me parece que es muy bien que pongan los parqueos eólicos donde puedan y si son parques marinos me parece estupendo. No muy bien. Ya vi que eran 95 kilómetros cuadrados o no sé qué y no sé, no lo veo muy claro. Me parece bien la iniciativa. Tendría que ver todos los puntos, pero en principio sí. Me parece bien porque, hombre, aportamos un granito de arena al planeta. Bueno, no sé exactamente a la entrada. Queda unos cuantos kilómetros afuera. Queda unos 30 kilómetros según he leído. O sea que no están encima de las sillas. Nos parece bien. De alguna manera tenemos que combatir a los combustibles fósiles. No sé yo el impacto que podría tener en la ría. No lo sé. Me parece una idea muy buena siempre y cuando no haya una contaminación visual a la hora de ver ese parque marino. Pues la ría de Vigo yo creo que no debía tocarse con parques eólicos ni con rellenos. Hay que mantenerla como está. No te puedo decir. Me parece que sí, pero tampoco tengo una opinión. No sé si será tampoco la mejor localización. Imagino que, como siempre, harán los estudios necesarios y supongo que eso también será las autoridades que tengan que dar el ok o no darlos. ¿Y no le preocupa que pueda dañar la flora, la fauna? No, en absoluto. En absoluto. Me preocupa más el calentamiento global. Para mí lo más importante es el ecosistema, que es de lo que vivimos todos al final. Entonces, no sé el daño que podría hacer a los parajes naturales, a todo eso. El ecosistema marino, no lo sé. Ya la ría está bastante dañada. Pues no sé, igual sí que daña un poco el ecosistema, no sé. También importa el impacto visual. Y se hace con todas las medidas medioambientales que se planteen, pues supongo que será ok. A nivel visual también me parece importante. Me parece que un paisaje sin ningún tipo de escenario que rompa, me parece importante para una ciudad no solo bonita, sino también para el tema marino.